Habrá jugada preparada, viniendo de un equipo de Falcioni, seguramente que sí. A ver qué hacen, Riquelme, abrió para Rivero, quiere sorprender y sorprendió. Rivero al arco, Rivero al arco, Rivero al arco, Rivero... ¡Gooooool! 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 ¡De Boca, Rivero! A los 14 minutos, un desvío en Castaño, lo abrazan a Rivero a todos. Boca le está ganando a Tigre por 1 a 0. Remate de Rivero, desvío en Castaño. Jugada preparada, claro, va de infalción y 14 minutos, Boca 1. Tigre 0, Rivero el autor del gol. Tarde lo escuchó el 1. Es que lo más notorio de la jugada, mientras vemos acá por qué es amonestado Riquelme. Ahora la discusión era... Carraco que busca, Castaño también. Ahora sí, la contra de Boca, eh. Ahora sí, ahora corre Riquelme, ahora acompaña a Beatriz. Beatriz sí, Javi no, Beatriz sí. Inexplicable como se acaba de salvar Tigre. Salvó a su equipo Blencio, tiro de esquina para Boca. Que acaricia la victoria. Vamos a ver la salida veloz de Boca después de este pelotazo de Schiavi. ¿Tiene la ilusión de ser convocado para la eliminatoria? Pues estoy contento que ganamos hoy, ¿no? Eso es lo más importante. Hacía mucho que la gente de nuestro equipo no estaba contenta. Hoy le pudimos regalar otro triunfo. Estamos contentos, quedamos primero. Después la selección tiene grandes jugadores. Si me toca estar, bienvenido a Seda. Y si no, alentar desde casa.